J.J. John, J.D. Mon, con un nuevo estilo, mister, uh-uh, mamacita yo te quiero dedicar una canción que ojalá te vaya a gustar, mamacita yo te quiero dedicar una canción que ojalá te va a gustar, tú eres la nena de mi corazón, tú eres la nena de mi amor. Quiero que tú sepas que eres la nena, eres la nena de mi corazón. Rota, tron, tron, yo te quiero dedicar una canción que por valor te va a gustar, yo quiero que tú sepas que tú eres la nena, la nena que a mí me pudo flechar. Rota, tron, tú eres mi gloria, tú eres la nena que me pudo flechar. Mi soy yo, chumón, mi mamito, tiquitiquita, a la renita yo la pongo a gozar. Mamacita yo, mamacita yo. Con un poquito de ti me basta para amarte. Para tenerte, para tenerte en mi mente necesito mirarte. Es tu retrato, lo tengo grabado en mi cuerpo. Es tu olor de tu piel, lo llevo por dentro. Con un poquito de ti me basta para amarte. Y tu retrato, lo tengo grabado en mi cuerpo. Entrelajando los poros, quisiera mirarte. Oye, papito, papito, hoy hacemos de nuevo. Oye, mamita, te quiero comentar. Estoy tragado y vamos a janguear. ¿Qué me tienes loco, mi negra latina? Te llevo pa'l cielo y te tiro en la piscina. Óyeme, mami, qué cosa tan rica. Tú me tienes bien lojito y tú loca lojito. Nos vamos, vamos, tranquilita. Nos vamos junto pa' la cuevita. Puro humo y risita. Qué cosita más rica. Tú eres mi niña de mi corazón. Quiero estar contigo y volverme loco. Me tienes más tragado, me tienes encoñao. Tú a mí me tienes bien atravesao. Me tienes arrebatao. Tu vuelta y tu figura, bien pegao. Ese jean con un chicle. Esa cosa tan bonita, mamacita. Me tienes bien tragao. Vamos a janguear de aquí al otro lado. Bien pegao. Volvimos. Vamos a janguear. Vamos a janguear. Vamos a janguear. Óyeme, janguey, qué cosa más rica. Tú loco, loco, yo loca, loquita. Me lleva pa'l cielo. Me tira a la piscina mi baby bacano. Vivo en colombiano. El barranquillero que suenen los cueros. Que ya viene Jordi haciéndolo nuevo. Yo soy Jordi Man. Soy barranquillero. Que suenen los tambores. Que ropa los cueros. Por eso me llaman también el sonero. Vengo con Aileen rompiendo los buenos. Un ritmo bien cabrón. De Colombia a Nueva York. Puro folclore. De Colombia a Panamá. Un saludito para España. Un saludito para España. En un saludito para España.